¡Sé que no lograré! Prepárate para una experiencia virtual sin precedentes, el Aidsu Fest 2024 que llega a Querétaro este 19 de mayo y no te puedes perder. Estamos emocionados en traerte este evento único donde podrás disfrutar de la mejor música, baile y entretenimiento virtual en compañía de tus artistas favoritos. El Aidsu Fest es una celebración de la cultura virtual de la comunidad VTuber. Aquí podrás descubrir tus talentos, conocer a tus artistas favoritos y vivir una experiencia inolvidable. El festival se llevará a cabo en la avenida Nezahualcoyo 37, Cumbres de Colín, en Santiago de Querétaro, Querétaro. No te pierdas la oportunidad de asistir a este evento increíble. La entrada es totalmente gratuita, así que prepárate para vivir una experiencia virtual sin igual.